Entonces, se van bien calificados Pululo y La Mexicana y tienen altas probabilidades de pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver. Ahora vamos a llamar a la pareja número nueve. 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 Uy, los en... Uy, gracias, princesa. La pareja de enamorados. La pareja de recién juntados. La pareja de recién declarados. Bien combinados. Tiene razón la Jessica. Él y Henry dicen, ay, me la quitaron. Eso hubiera sido suyo, miren Henry. Pero, el Chele, si la dejaba ir hoy, se la perdía para toda la vida. Llegó a la enferma, viene a participar y dice, con todo. Vaya, yo salí. Tengo que ser una pareja. Y le da. Aquí está Henry. No, ahí la voz. Ah, sí. Ahí está. Vaya. Entonces. Entonces. Chele y Corina. Vamos a ver. Corina. ¿Cómo ha cambiado? Corina. Nunca me imaginé que usted fuera capaz de bailar con el Chele. Pero últimamente como que el amor le ha dado una nueva vida a usted, fíjese. Le he visto un gran cambio. Si en el cocinando dijimos que era la más huevona, ahora le podría decir que la cocina es la más oficiosa. Es la verdad, no sé si lo han notado ustedes ¿Quién ha notado que la Corina Ha mejorado un montonazo en la cocina? Y ahora Ahora Las demás viejas huevonas se van para la casa Y la Corina se queda lavando Los últimos trascos, la plancha Editando en la noche Tampoco a vos, pero no lo haces Te vas a huevonear a la casa Huevonaza Tampoco a ella le corresponde Pero aquí está, mira Por eso es cosa de ella Porque ella no es huevona como vos Mexicana huevona También, también Vaya Entonces como que el amor le ha dado una nueva vida A la Nueva oportunidad, nueva vida Yale, ahora no es Corina, ahora es Yale Porque ella es otra persona Vamos a ver, Yale Usted cuántas veces ha bailado Una vez Ni una vez Ha bailado rock and roll Cumbia Merengue Salsa Reggaetón Nada O sea que usted está como la Fátima Jodida Vamos a ver que tal Porque a veces que A veces que uno tiene talento Y no lo desarrolla Pero tal vez ahora es el tiempo De desarrollarlo Pero el Chele El Chele si es bueno para el baile Sí Sí La vez pasada ganó Ajá Ajá Fue el campeón Tal vez ahora la llegue y lo hace ganar a él Así es de que Para que abarren Agarren fuerza Ánimo Energía ¿Qué es lo que quiere ver el público de esta pareja? Beso 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 Ay, ay, ay Eso es bonito El amor Qué hermoso Vaya Entonces, Chele Chele, ¿qué música eligió usted para este baile? ¿En español o inglés? ¿El Sweet Song? ¿Cómo se llama? El Sweet Move Ok Chele, ¿dónde consiguió la chaqueta? No, este, fue donada por ahí Está chiva, me dicen Ah, es que está chiva, miráte Yo nunca me la he puesto, miráte, está chiva Vaya, entonces Ni vos ni yo, 20 pesos Vaya, entonces el traje para la Corina como que estaba a la medida de ella Vamos a ver Entonces Chele y Corina Vamos a ver qué tal le sale DJ, por favor Póngasela No, así te llené Gracias por ver el video 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 Vaya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le parece Me gusta Aguantándome